Hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, ofreciéndoles y recordando y explicando un poco en estos pequeños micros que me da el canal Latru, para ofrecerles y contarles un poquito de todos los viajes que nosotros tenemos para todos ustedes valga la redundancia. Hoy voy a hablar de dos salidas grupales, dos salidas grupales muy diferentes y muy atractivas, por cierto. Una, nos vamos al Caribe a soñar con palmeras, con playas, con arena. Es una salida grupal, tenemos dos fechas, 13 de mayo y 20 de junio, saliendo desde Córdoba en vuelo con Copa, vía Panamá, ¿a dónde? A México. Visitando México, haciendo noches en Distrito Federal, con excursiones, visitando la Basílica de nuestra ciudad de Guadalupe, visitando todos los lugares típicos y arqueológicos que tiene México. Hacemos también una noche en Taxco, que le dicen la ciudad de La Plata, para recorrerla y visitarla. Nuevos nos vamos a lo que es Playa del Carmen. Playa del Carmen, como muchos de los que han podido ir, es un paraíso con arenas blancas, aguas transparentes y bueno, ahí a disfrutar de All Inclusive, bebidas, comidas y todo lo que nos dan los Resorts 5 Estrellas. ¿Qué puede salir esto? Miren, es muy buena la tarifa, lo bueno de esto es que van en grupo, con coordinación, acompañado, que eso es importante. Nosotros garantizamos los pasajeros a compartir y esta salida tiene un precio de 1.699 dólares más impuestos. Así que bueno, esa es nuestra primera grupal para ofrecerle. Y la segunda, que ya es mucho más lejos y más linda, es nuestra próxima grupal, así se las digo, Europa. Europa mágica, saliendo el 20 de octubre, recorriendo las principales capitales de Europa, como son España, Francia, Italia, Alemania y Londres, por supuesto. Los espero como siempre aquí en Belgrano, 1447, en Marcos Juárez y podés llamarme el 03472 44 42 44. Muchísimas gracias por acompañarme y hasta la próxima.